hey muy buenas amigos de youtube y como pueden ver nos encontramos de regreso en turn y es que hoy traigo la review de la versión más reciente esta versión está fresca fresca huele huele a que salió hace dos horas salió hace dos horas así que la estoy grabando fresquecita así que hay algunas cositas que están media bug pero vamos a mostrar lo principal esta vez está esto no es de la versión anterior esto olvídense eso esto no fue fuchi fuchi no vienes no vienes esa es la versión anterior sé que me falta una esa es la versión la que voy a hacer la review hoy es la versión 3.14.5 la 3.14.4 salió la semana pasada y no hice la review y vamos a poner un poco de comida antes por la sencilla razón de que ya había grabado el vídeo cuando salió así que pues mejor el olvido este salió el día después de haber subido el vídeo así que decidí no subirla y como tampoco hay algo que algo muy importante decidí dejarla pero si ustedes la quieren yo se las puedo subir solo tienen que ponérmelo yo me loco es la review de la versión que falta y yo la subo un momentito al canal como vídeo extra durante la semana vamos a empezar de una vez con la versión esta versión la 3.14.5 como siempre la descripción tienen el link a la a la a la publicación original del creador del mapa del creador del juego perdón donde podrán ver todo lo que todo lo que todo lo lo que lo que hay en la nueva aplicación yo voy a explicar lo mejor y lo más importante empezamos por el nuevo chaleco hay nuevos chalecos como pueden ver esto no es es este el nuevo chaleco de civil con y de mil ciento sesenta y ocho continuamos también con la nueva ropa de operaciones especiales del grupo de operaciones especiales esta ropa viene con la id desde la mil noves y desde la mil ciento sesenta y nueve hasta la mil ciento setenta y dos ahí está el chaleco de operaciones especiales la mochila de operaciones especiales la camisa de operaciones especiales y el pantalón de operaciones especiales obviamente yo no me puedo poner porque como yo tengo la ropa vip pues se pone por debajo de esta ropa y no se ve pero se ve muy chulo por cierto se ve muy bonito y con unas gafas de visión nocturna y esto en la noche puedes asesinar a todo el mundo prácticamente continuamos con el makeshift armor que sería esta armadura que ven aquí voy a dejar la cámara por aquí un momentito a ver si aquí pueden ver mira está aquí no se ve muy bien vamos a ponerla aquí para que ya vean mejor esta es la armadura digamos la más la que te puedes hacer por ahí con materiales con metales viejos como si fuera la del rost una imitación a la del rost un poquito así no es muy buena tiene de ciento mil ciento setenta y tres por si se la quieren sacar del creativo tenemos también continuando con la segunda cajita estas dos se quedaron vacías no no es tanto continuamos con esto juju juju vamos a ponernos la no con la guadaña asesina por cierto la guadaña no se cogen así creo si queremos parecer asesinos de verdad tendríamos que cogerla así para arriba no así de ladito como si fuéramos nenas pero bueno ni modo esta guadaña tiene y de mil ciento setenta y cuatro además de la guadaña tenemos por aquí esto que es un mapita corto aún está por lo que parece bugueado esto y el próximo objeto esto es un mapita como los de minecraft que son chiquititos y los puedes ver que puedes ver una cierre una pequeña cantidad al red de espacio alrededor de ti desde arriba por el momento está bugueado y no te deja verlo simplemente te dice que es una una parte del mapa que te rodea y ya está no te dice nada más esto es y de mil ciento setenta y cinco nada muy llamativo que digamos tenemos también continuando el gps que está aquí por cierto es esto pero como pueden ver no me deja ponérmelo número de equipar solamente es con decorativo por el momento el gps tiene y de mil mil ciento setenta y seis pero hay más cositas esto nos acaba aquí chicos mira continuamos con el equipo de buceo el equipo de buceo que tenemos aquí el equipo de buceo va desde el mil ciento setenta y ocho hasta el mil ciento ochenta y uno tenemos el wetsuit la parte de arriba la parte de abajo los pantalones el tanque de buceo y la máscara con el snorker eso es bueno porque hay muchos servidores que ya la gente se está haciendo casas en el agua porque es más difícil raidearlas en el agua es mucho más difícil raidearlas pero imagínate si podemos tener un tanque de buceo bajo el agua y pegarles por debajo y romperles un piso o algo así si podemos aguantar el triple o el doble de oxígeno la verdad que sería muy tenemos cuatro o cinco tanques diferentes imagínate sería súper op y eso es para contrarrestar un poco que la gente porque la gente ahora se vuelve muy loca y empiezan a construir casas en el agua y es más difícil raidearlas mucho más difícil y continuamos también otra cosita que se añadió fue otro tipo de mochila que la pueden ver aquí es la duffel bag que viene desde desde la idea mil ciento ochenta y dos hasta la mil ciento ochenta y nueve me la voy a equipar un momentito para que la me la puse tengo equipada no no la tengo equipada vamos a cogerla no las ponemos aquí vamos a ver a no no es solamente un poquito de decoración nos la ponemos y así es como se ve es una mochila de ésta es como de cuando te vas al gimnasio y te llevas ahí tu ropita pues ahí esto es más o menos así así que darnos la ropa perfecto así nos vemos mejor se quita nuestro pantalón también dios mío no me ven no me vean si desnudo ahora que estoy así sin ropa se me olvidó que se podía hacer eso vamos a probar me voy a probar la ropita que tenemos por aquí está voy a poner esta me voy a poner esta como tenemos la mochila bastante grande la mochila así que la verdad dije para que vean me voy a poner el top me voy a poner los pantalones me voy a poner el chaleco y me voy a poner esto y así es como se ve el de fuerzas especiales se ve muy bien me gusta cómo se ve es una ropa bastante bonita falta un buen casco y eso y quedas perfectamente ahora me voy a quitar todo esto me voy a quitar todo esto me voy a poner esta mochila y me voy a tirar todo esto porque no lo quiero me voy a poner el traje de buceo que lo tenemos por aquí vamos a ponernos esto por aquí esto por aquí esto por aquí y esto por acá aquí ponemos el traje de buceo para que lo vean y ahora me pondré este chaleco y el otro chaleo que está por aquí vamos a ver camisa de buceo pantalón de buceo careta y el tanque y como pueden ver en la parte de abajo tenemos el oxígeno que gastamos ya mente tenemos un 100% adicional no sé si se gasta más lento hay agua cerca que podamos probar a no tenemos el mapa es lo que quiere decir estupendo o sea que para encontrar el mapa tenemos que encontrar pedazos del mapa eso es lo que quiere decir para tener un mapa completo tenemos que tener todo eso es lo que parece no oh sí 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 hay que coger el mapa literalmente hay que coger el mapa sonado y esto es el nuevo mapa es bastante bonito no creo que es nuevo no soy seguro si es nuevo me parece que es nuevo se ve muy bonito ahora así que como pueden ver estamos aquí nada a esto se añadió en la versión anterior y no lo dije es el botón para centrar el mapa en tu posición algo que se agradece muchísimo y ahora probamos lo del agua que había había agua cerca sí sí hay agua para acá lo probamos ahora vamos a verificar lo último que hay es estoy en h lo último que queda probarnos es el chaleco el chaleco este y el chaleco este que es todo feo y todo todo lo feo que pueda me madre mía que qué cosa más horrible también se añadió antes de probar eso se añadió que llevamos ya 10 minutos el modo el modo ráfaga vamos a probar el modo ráfaga en la pistola principalmente de la eagle fire que esté aquí está el modo ráfaga de tres en tres muy bueno por cierto para no tenerla que tener ni en automatic no no tiene automática perfecto sirve mucho para cuando vas a enfrentarte a alguien de cerca o algo así no tienes que no tienes que disparar así sino que puedes meterle dos chovalas en mucho más rápido mucho mejor y tampoco es automática que hace se añadió un poquito de señal de una nueva nota en montaje se añadió en la habilidad de usar objetos mientras estás nadando lo cual permite rodear por cierto se añadieron un par de cositas a el creador de mapas y a la workshop se arreglaron cómo las estrellas se van cuando amanece se arregla se arreglaron las muertes por ahogamiento de manera muy rápida se arregló el desfil de las cantimploras en el río para que fuera más sencillo parece que antes no se podía muy bien y los demás son simplemente arreglos de bug como las localizaciones de los spawn la cantidad de zombies por área que aparezcan el color de la arena el color de los árboles el color de la hierba el color de la carretera cositas así muy mira está mi casa por cierto cosas así muy sencillas pero para eso lo tendrán en la descripción ahí tienen el link pueden ver todos los bugs que se arreglaron tampoco es que sean demasiado pero bueno ahí los pueden ver si les interesa si tienen alguna duda o pregunta lo pueden poner en los comentarios y si quieren ver la versión anterior ya les digo pónganme en los comentarios si quieren que haga la review de la otra versión porque ahí está la pistola de clavos la pistola de clavos aupi si veo deja ver si veo la pistola de clavos para mostrarla aquí rapidito voy a usar mi internet de mierda a ver si puedo enseñarle la pistola de clavos así creo que sí creo que sí creo que sí no 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 porque te pones en mayúscula loco gif yo mo loco 96 y nilgón 65 1 mira las keys mira las keys quien quiere que le meta un clavito esto tiene que dar unas hostias como panes Me gusta como suena Pero nada chicos Si quieren ver todo lo que trae La actualización pasada Pónganmelo en los comentarios Yo me encargaré Solo Porque no me puedo ver la cara ¿Por qué no me puedo ver la cara? ¡Ah! ¿Cómo me veo la cara? No hay modo Chicos Aquí está Mírame Qué bonito Ah y vamos a probar el tanque de buceo Vamos a ir rápido Que llevamos 12 minutos Corre por tu vida Para caer al agua ¿no? Sí Perfecto Vámonos Vamos a probar el tanque de buceo A ver qué tal va Vamos a ponernos en primera persona Que la tercera persona No es muy fuerte Y Así que vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vamos al agua A ver qué tal Vamos a ver Se tarda un poco más Tampoco es que se tarde una eternidad Pero bueno Lol ¿Se puede disparar debajo del agua ahora? Pues no lo sabía Ahora podemos usar objetos Mientras estamos en el agua Ahora podemos defendernos Cuando estábamos cruzando Era antes imposible O sea Te cogían y te esperaban aquí Se campeaban en los árboles por ahí Y tú te quedabas como que No puedo hacer nada O sea Simplemente te campeaban con un sniper aquí Y te mataban Tenías que hundirte Y se te acababan Ahora puedes venir por aquí Y decir Ah sí Hijo puta Ven acá Y meterle un par de tiros Así que nada chicos Lo dejamos por aquí Espero que les haya gustado el vídeo de hoy Lo voy a dejar debajo del agua Aquí en el fondo Que se ve muy bonito Espero que les haya gustado el vídeo de hoy Ya saben que si les gustó Lo pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo vídeo Adiós